Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y como veis aquí continuamos con los tutoriales donde os voy a enseñar a transformar vuestro Android en todo un Asus Zenfone 2, si en un vídeo anterior os he enseñado a instalar el launcher propio del Asus Zenfone 2, el ZenUI Launcher, ahora vamos a hacer lo mismo con las aplicaciones de música propias del Asus Zenfone 2, el grabador de sonidos, el sound recorder y la galería, ya os digo que los archivos necesarios os los voy a dejar en tres enlaces, cada uno de los enlaces va a ser a un archivo comprimido en formato zip, el cual vais a tener que descomprimir cada uno por su parte para obtener los APK que como veis están aquí dentro cada uno de su correspondiente carpeta, simplemente para instalarlo hay que clicar en el APK y decirle instalar la aplicación y nada más, son unas aplicaciones que las vamos a tener disponibles, o sea van a ser compatibles con Android 4.3 o versiones superiores, como os digo vamos a ver la propia galería, la propia aplicación de música y el sound recorder para que veáis que tal rueda en mi Android bien, aquí tengo la galería, la voy a poner aquí en esta carpetita y primero vamos a abrir la aplicación de música voy a bajar el sonido para que no me entre ningún álbum y no me bane Google el audio, o sea el vídeo del vídeo y bueno, como veis es la propia interfaz que pega por completo con el Asus Zen UI Launcher y con todas las aplicaciones que vamos a compartir, porque voy a hacer más vídeos subiendo más aplicaciones vais a conseguir todo el aspecto del Asus Zen Launcher, como veis aquí es un aspecto muy minimalista donde constamos con la barra lateral en estos tonos rosados, donde tenemos acceso a la música lista de reproducciones, favoritos, nuevo, agregado o más reproducido, así como agregar servicios en la nube además de todo esto, desde la pantalla principal vamos a poder visionarlo en plan álbum, artista, canciones, géneros, compositor y por carpetas vamos a poner la vista canciones y vamos a clicar en cualquiera para que veáis como aquí se ve el propio ecualizador de bandas y si clicamos así para arriba vamos a ver el propio reproductor de música con estos tonos rosados que lo hacen muy atractivo desde aquí vamos a entrar a la propia lista y si volvemos a la aplicación, o sea si volvemos al propio reproductor si clicamos aquí vamos a tener opciones para agregar a la lista de producción, compartir, editar información, o sea la etiqueta tag limpiar la cola, acceso al ecualizador, al temporizador de suspensión, que esto es una cosa que a mi me gusta mucho para irme por ejemplo a dormir con mi música favorita y que tras un cierto tiempo se apague y la configuración propia del reproductor que cuenta con agregar servicio a la nube ajustar con presión la configuración, transmitir por secuencia y descargar solo a través de wifi esta sería la aplicación de música, voy a darle a la pausa y bueno, la grabadora de sonidos también funciona perfectamente aquí voy a subir ya el volumen y vais a ver como voy a hacer una prueba de grabación y se oye perfectamente hola, esto es una prueba de grabación de la grabadora de sonidos de la Asus Zenfone 2 ahora nos vamos a terminado, a desktop y aquí en la lista de grabación ya nos va a salir nuestra grabación vamos a ponerlo de nuevo desde el principio y vamos a ver como como veis funciona perfectamente y lo único que tenemos aquí es a entrar en la configuración donde vamos a poner la calidad de la grabación, elegir en calidad normal AC, baja AMR o alta calidad PCM la ubicación de las grabaciones, también podremos seleccionarlas el nombre del archivo predeterminado y el límite de tiempo de grabación así como mantener la pantalla encendida durante la grabación ya como podéis ver es una aplicación muy sencilla pero muy funcional desde ahí tenemos acceso a la lista de nuestras grabaciones y por último en este vídeo os voy a enseñar a instalar también la galería la galería propia del Asus para tener ya así todo el aspecto del Asus Zenfone 2 ya os digo que voy a hacer dos o tres vídeos más donde vamos a compartir más aplicaciones así que estar atentos como veis aquí la galería es muy minimalista donde igualmente tenemos la barra deslizante donde tenemos acceso a las fotografías a los vídeos y acceso a los álbumes si los tenemos bien organizados igual que inicia la sesión en Omlet que sería la aplicación de subida de fotos o sea el Omlet Chat de... bueno no la conozco muy bien, tampoco me interesa mucho y desde aquí podemos ir marcando las fotos, seleccionarlas y desde aquí acceso a los ajustes donde como veis no cuenta con ninguna clase de ajuste con todas estas aplicaciones vamos a darle el aspecto conjuntamente con el Asus Zen Launcher que os lo he compartido en la APK anteriormente en otro vídeo pues con esto vamos a darle una apariencia ya casi total en otro vídeo voy a compartir la aplicación de Mail y así como la aplicación Quick Memo o Super Note así que estar atentos a la subida de los vídeos en Android 6 ya que vamos a acabar teniendo toda la interfaz del Asus ZenFone 2 así como todas sus aplicaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!